Con el fin de realizar un proceso de rehabilitación más dinámico y con la ayuda de la tecnología, nace GressApp, una aplicación creada por el Grupo de Rehabilitación en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Allí, los pacientes con amputaciones en miembros inferiores podrán encontrar información para acompañar su rehabilitación integral desde la virtualidad. Nuestra aplicación GressApp es diferente porque hemos procurado llegar a nuestros beneficiarios o a aquellas personas amputadas de dos maneras diferentes. La primera es brindarle una asesoría por medio de una autoavaluación alrededor de los hábitos dietarios que tienen las personas y de acuerdo a eso darle ciertas recomendaciones. Y la segunda y tal vez más importante es que vamos a procurar tener una comunicación o una interacción con aquellas personas que tengan dudas vía correo electrónico. Entonces van a tener la oportunidad de podernos escribir y nosotros esperamos responderle en el mejor tiempo posible. Al mejor estilo de una aplicación de cuidado personal, esta aplicación contiene consejos prácticos sobre el manejo de la prótesis, ejercicios diarios para realizar a cualquier hora, planes nutricionales y un contacto directo con profesionales en fisiatría, además de contar con videos explicativos y con la experiencia de otros pacientes. En la aplicación podemos encontrar todo, todo lo que necesita un paciente amputado por una rehabilitación integral como una estrategia alternativa al manejo médico convencional. Desde una educación sobre qué es una amputación, cuáles son los niveles de amputación, cuáles son las prótesis que hay disponibles, cuáles se adaptan mejor, cómo esta adaptación protésica es tan importante, los cuidados que se deben tener con el muñón incluso previos a la cirugía, posteriores a la cirugía de limpieza, se explican los posibles dolores que pueden tener, la sensación de miembro fantasma, cuándo consultar con un profesional médico. Tenemos rutinas de ejercicio con notificaciones y alertas programadas que ellos mismos pueden establecer con días de descanso, estiramiento, calentamiento, todas guiadas por profesionales. Esta iniciativa nació desde hace dos años, pero fue gracias al programa de talento joven del Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Innovación que el proyecto se potenció económicamente para hacerse realidad. Esta aplicación es la primera del mundo en funcionar en español y funciona de manera gratuita con usuarios del sistema Android y iOS. Esperamos en un futuro cercano también desarrollar trabajo de investigación alrededor de esta aplicación, porque para nosotros es importante conocer de primera mano el interés que tienen las personas en poderse rehabilitar y plantear procesos de rehabilitación centrados en las tecnologías de la información. Este tipo de producción y herramientas tecnológicas continúan posicionando la Facultad de Medicina como pionera en el desarrollo de soluciones, en este caso, para los pacientes con amputación en extremidades inferiores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!